Bueno, iniciamos esta noche con una información que tiene sus dimes y diretes, como dijo nuestro compañero Julio Caraballo. En este caso, el Partido Revolucionario Moderno ratificó su posición en el sentido de que, según dicen, los precios de los combustibles están sobrevaluados. En directo ya, Julio Caraballo nos dice más. Adelante, Julio, buenas noches. Gracias, buenas noches. Andrés Bautista, presidente del PRM, reiteró que los combustibles no bajaron en la misma proporción que lo hizo el petróleo. El Partido Revolucionario Moderno acusó al gobierno de sobrevaluar los costos de los carburantes. Esas acusaciones del PRM hallaron respuesta en el gobierno. Es una acción eminentemente politiquera. Aseguran que las tarifas de los derivados fósiles son transparentes. En general, sí están sincerados. Sin embargo, el Partido Revolucionario Moderno insiste en que el GLP, la gasolina y el gasoil siguen muy altos. Lo que pasa es que el gobierno está utilizando esa ley y poniendo impuestos ilegales en perjuicio del pueblo dominicano y utilizando eso como instrumento de cobro de impuestos por encima de lo que la ley establece. Agrega que a quienes hay que darle clases de economía es a los funcionarios del gobierno. Porque las mentiras no pueden coincidir con las verdades. Y el equipo económico del PRM sí realmente puede dar clase al ministro de Industria y Comercio. En cuanto a lo que es la economía, en cuanto a lo que debe ser la aplicación de la ley de hidrocarburos. Hablaron también de la proclamación de Danilo Medina como candidato presidencial del PLD. Precisaron que ya no se le puede creer. ¿Cómo creerle al presidente Medina si en aquella ocasión dijo una cosa ante Dios y el pueblo y hoy dice otra y hace otra totalmente distinta también ante Dios y el pueblo? Señalan que desde que Danilo Medina asumió el poder en 2012, evidenció que quería reelegirse. Recordaron que en 2010, Danilo Medina cuando era candidato e incluso siendo mandatario, se resistía a que le hablaran de la repostulación. Sin embargo, más adelante cambió. Esto es Enfoque Final. Retorno contigo. Gracias a nuestro compañero Julio Caraballo por este reporte.